Música Dime que situaciones que trae este reconocimiento como el mejor estado en la Feria Misura Me trae este, primero que todo, mucho agradecimiento, mucho agradecimiento a todos, desde nuestros clientes, agradecimiento a los organizadores, a mucha gente que ustedes no ven, que están detrás de todo esto, segundo es una gran responsabilidad, porque que te den esta mención, este título, hace que uno se tenga que preocupar por el futuro, por los clientes que esperan más de lo que ya tú les puedes dar, y gran responsabilidad por la cocina arequipa, gran responsabilidad por la cocina arequipeña, y hay que tomarlo con mucha humildad, o sea, si me la creo, si lo he disfrutado, mi familia está feliz, los chicos están felices, pero tenemos que pondrarnos los pies sobre la tierra, y más que felices debemos estar muy honrados, y debemos estar preparados para lo que se viene, y poder honrar esta extinción que nos han dado. La carta del ricosito no ha cambiado en 43 años, los clientes han ido cambiando, y los clientes han ido, o esperan mejor servicio que antes, antes tú les dabas tu plato y estaban acostumbrados, ahora si tu plato está queñado, si tu cubierto está doblado, si tu mantel no está sucio, entonces espero poder complacer o tratar de satisfacer todas las necesidades, tenemos que renovarnos para bien, y ¿qué espero? Espero mantener la calidad, espero tener los pies sobre la tierra, y espero que este esfuerzo redunde tanto para bien de la cocina peruana, bien para todos los que estamos en el medio de la gastronomía, y finalmente para el bien de mi familia, que quiero tanto, que es la razón de ser, para el bien de mi hija también, para que se sienta orgulloso de su padre. Los comentarios buenos, ¿les son los que más recuerdas gratamente de la Feria Mistura? Recuerdo que posamos para la foto, y este, para la foto de prensa, ya nos retirábamos las personas que nos habían mencionado en esta oportunidad, y alguien dice de abajo, rinconcito, para el pueblo, ¿no? Y yo, eso me sonó como que vas a invitar para el pueblo, así que me acerco adelante, y habían por lo menos 200 personas tomando fotos, ¿no? De unas 2000 que habían enfrente al escenario, así que salimos y nos tomaron la foto, mucha, que me sentía ya el hombre más afortunado de este mundo, y dije, después de esto ya podemos ir tranquilo, ¿no? No, no, Madonna, Chaquea, son 50, esa es una. Otro recuerdo grato que no te mencioné es que yo admiro mucho al vocalista de Barreto, o sea, si me dicen, anda, escoge entre un artista extranjero, o por qué irías, yo diría, compran una entrada en la primera fila, porque yo quiero escuchar Barreto, o sea, Barreto para mí es lo máximo, y aunque este grupo no lo sabe, los aprecio muchachos, resulta que en la calle me cruzo con el vocalista de Barreto, y le digo, causa, no te mueras nunca, ¿no? Y él se mata de la risa, ¿no? Y me dice, ay, mucha, que yo soy, te admiro, y le empiezo a hablar así, y me dice, ya voy más tarde por mi adobo, ¿qué? ¿cómo? Y resulta que al vocalista le encantaba mi producto, ¿no? Y le digo, te espero, bueno, la cosa es que nos encontramos vamos más tarde en mi stand, y pues nada, nos pusimos a comer el adobo, le digo, muchas gracias, por favor, si algún día, le digo, a ti no jamás, toda tu vida no te va a faltar adobo, lo único que consigue es una entrada en primera fila, para poder verte un día, ¿no? Sí, yo tengo los mejores recuerdos de los calentados de mi madre en la cocina, o sea, este, yo iba al colegio, y mamá nos, porque esta barriga no es gratis, ¿no? O sea, de algo bien, mi mamá nos probaba calentado, de hecho, hay muchas cosas en la cocina que yo no sé, y que mi mamá me iba soltando de a pocos, o sea, como que dice, ahora que te has ganado mi confianza, te digo, este es el secreto de tal, ¿no? Este es el secreto de tal, porque ella se preocupa mucho por los secretos, yo no sé si mi abuelita, no recuerdo que ella se preocupara por los secretos, no sé si es así, pero los guardaban. Ahora, si me preguntas por mi madre, te digo que este rinconcito no sería nadie sin ella, ¿no? Ojalá mi abuelita pudiera haber disfrutado de esto, de este día, pero estoy seguro que me está viendo, entonces, esto, esto, esto está dedicado a mi madre y a mi abuela, ¿no? Definitivamente, ¿no? Si habría que hacer algo, habría que reconocer a ellas dos, ¿no? O sea, porque, porque yo estoy, digamos, en la posta, estamos ahora en el tiempo mediático, ¿no? Pero, pero, ¿quién reconoció a mi abuela? Y no, y no estoy reclamando, ¿no? Hace, hace 40 años, ¿no? O sea, ¿quién reconocía a mi madre hace 20 años o 30? O sea, es que últimamente nos sentimos orgullosos de nuestra comida, y por tanto, gracias a Gastón, que está, que ha hecho que todos los peruanos nos sentamos orgullosos de esto, y que la gente que estaba detrás de la, detrás de la cocina, que nunca salía porque tú que ibas a ver al cocinero, tú querías hablar con el mozo, ¿no? Con el dueño, por fin estén viendo la cara y estén afuera.